Si me está fallando la meditación A menudo estallo y tengo vértigo Si lo intento tú nunca recibes la señal Voy volando bajo mi reputación Me salió muy caro perdonártelo Mentiré porque tú me lo pides De verdad, aunque te sepa mal Sabes que yo puedo ser terriblemente fiel Para que no pierda la tensión Tal vez la historia se me fue de las manos Voy a ser terriblemente fiel Cuando se te pase la emoción Ya sé, te puede parecer demasiado Se me está secando la imaginación Me pasé de largo, puse el corazón Seguiré mientras tú te decides Arranca En las horas muertas contra el pared Me rompió un disparo de insatisfacción Al final te lo hiciste en el cine Pero duele igual Eso es universal Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel Para que no pierda la tensión Tal vez la historia se me fue de las manos Voy a ser terriblemente fiel Cuando se te pase la emoción Yo sé, te puede parecer complicado Ocoo No Ocoo 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 Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel Para que no pierda la emoción Ya sé, me puede parecer demasiado complicado